ForFan Gaming ahora está asociado con G2A Podés adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción No hay nada Yo no estoy de cerca de acá Oh mira Uy lo bajaron de atrás Tengo conociones Pura ahí Llegamos a Azul Va Botiquín Reviento de estación Estoy incendiado eh Estoy incendiado No puedo hacer nada Cura acá, curanme, curanme, curanme Cura aquí, cura aquí ¿Por qué no recargo boludo? Cura acá Tercera vez intento recargar Ven mirá Estación acá Va chiqui Curanme Cayó uno Atrás 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 si, atrás viene uno Tiro un incendiario acá para parar a estos otros Tiro un incendiario Tiro un incendiario Va granada ahí La granada ahí Ojo acá a mi Uy estoy bien Corre esta rompa al lado What? Cura acá, pura ahí La granada acá, granada acá Tengo cojete atrás, tengo cojete atrás Estoy atento, estoy atento para tirar el ulti, ¿ah? El DC tanuts, DC tanuts. Tiro granada ahí en el medio. Revienta a estación. Técnica, el técnico, ¿qué? Cúrenme, cúrenme, cúrenme. No, no, me agarró la cosa. Que me mate, que me mate, que me mate. Tiro, ah, salió tarde el botiquín. Muy temprano en la ulti. No, 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 no. Con los eno... Con los eno... Lo boludo... estoy acá. Estoy de un lado para el otro. ¿Tenés botiquín? Bien, 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 buenísimo. ¿Qué es esto, uno? No están desarmando, no tengo más. Te tiro bot... ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Ay, voy a tener la cura, voy a tener la cura! ¡Nooo! Casi. Todos grabarán en fragmentación, dale. Un, dos... Va. Uy, boludo. Pará, no grabaron la mano, no grabaron. ¡Nooo! ¿Cayeron ahí? No, estoy en fuego. Por acá, por acá. Cúrenme. Hay una torreta ahí. Que no estás corte. Sí, boludo, boludo. Hay tiras, hay tiras. Me cargo. ¡Otra torreta! Otra torreta. Vamos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Vamos arriba, vámonos de aquí! ¡Vamos arriba, vámonos de arriba, mejor! Vamos arriba, vamos arriba. Esto es lo que va a pasar. Llegó a curar en el aire. Oh my God. hay que subir, que subir, que subir que subir, que subir que subir cayó otro cuidado granada tirado cayó por ahí, por ahí subí uno por la escalera ahí voy a dejarlo cayó cayó uno tiró los bolitas los bolitas no hacen daño la verdad es que vengo al brasileño cura en mi ojo tiran azul che estoy intentando no ulti, arriba estás corriendo en el lugar vamos arriba, vamos arriba voy, voy, voy vamos arriba, vamos arriba por acá por acá, en la vuelta granada, granada, granada cae, cae no no, no se tiene una curita uff no, 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 acá les ha metado no se matamos aquí yo no creo nada por acá no, no, vamos más atrás vamos más atrás vamos en esta esquinita tengo conoción cuidado, Anuís tengo, voy a tener azul yo tengo verde va conmoción ahí va conmoción ahí dale 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 por aquí, por aquí no, bolita va otra conmoción verde, verde, arriba, arriba no, quita bien levantado va a incendiar ahí tenemos una atrás muchacho dale 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 estoy viene de este otro lado, eh a ver bolita, bolita, bolita bolita, bolita cubra a mí, cubra a mí ya está ahí mira, cubre hijo de puta está corriendo en el lugar si, está corriendo en el lugar, Anu ¿sí? si, bolita no, joder uy, bolita que f*** es esto vamos voy a tirar torreta ahí dale va a fuego ojo, ojo agarró, agarró agarró, agarró agarró, agarró cae, cae, cae cae, cae, cae cae, cae cae, cae, cae ahí cura a mí si cura acá reviento la estación atrás la nube está re lavedada, boludo si te asco, boludo todo el tiempo te quedas parado en el vuelo más bonita, cura acá, cura acá atrás dale no tengo granada de ningún tipo, boludo tengo, bueno, tengo flash voy a tener la... ojo cura acá, cura acá ahí tiró la estación ahí estación por atrás ¿cuál va a ser? ojo que van a venir 1 tactical, tactical ah no, no no, equivoco no, no no, no, yo no, no, no hay acá, está, 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 está está tactical me parece uy, qué buena esa de ulti azul, boludo y aquí, inmunidad, inmunidad, inmunidad dale ahí va cae 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 hay una torreta por ahí hay una torreta tiro, tiro, tiro por ahí uy mía no si hay una torreta hay otra mierda tengo conmocion estás corriendo en el lugar va guatiquín bien 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 hay uno atrás no 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 sé de dónde me he ido no estaba la guiado también estás corriendo en el mismo sitio si mira chiqui y dmd chiqui y dmd ni si si la guiado si no está muy lageado mira corre en el vuelo en serio? no no omg las bolitas de mierda ya vinieron con bolitas si como strength Oh my god Uy, bueno, que daño Uy, que es eso, mira lo que sigue Con un grite, hacer una huirme teta adentro Una UV Así que, así que estén bajando, podríamos bajarlo nosotros No, no, esa torreta, boludo Me revivo, me revivo No, no, no Si no habría que aprovechar y hacer este pegado ahora con el otro Si, estaría bueno Uy, ya, ya, ya No, la torreta de mierda Si, la misma torreta que me mató a mí, boludo Ahora en la estación, en la estación, en la estación, por favor no. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, en el medio. Cayó. Cayó, cayó, cayó. Cayó, cayó. Cayó, cayó. Cayó, cayó. Cayó. Hay una de un piso, ¿eh? Sí. Cayó. ¿Vamos a la puerta? Dale. Van a venir este y nos van a hacer sándwich ahora. Vamos a ir para arriba entonces. No, no, no. Viene uno, viene uno. ¿Para qué? ¿Qué tal de lo haciendo? Vale. Por ahí. Por ahí. Por aquí. Por aquí, por ahí. Por ahí. Por aquí. Cuidado por aquí. Por ahí, por ahí. Por aquí. Por aquí. Por ahí, por ahí. Uno, cayó. No, cura, cura, perdé, perdé, perdé. ¡No! No tengo, no tengo. Otro muerto. ¿Cómo hizo para rematarme, boludo? Vienen los otros, ¿eh? Sí, mirá, boludo. ¿Qué es esto? Uy, se hicieron pecar estos otros, mirá. ¿Ustedes están disparando a los blanquitos? No, 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 yo no disparo a nadie, ¿eh? ¿Sola de roja? Sí. No, 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 no me quiero morir. No, 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 no. Va a granada ahí, no sé a quién voy a agarrar. Por aquí, por aquí. Al rojo, al rojo, al rojo. Este tipo no lo agarra la... Está solo, está solo. Se dispare ahí, yo no disparo a nadie, ¿eh? No, 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 no. Por ahí. Está yo. Ahí lo agarré de la torreta. Está yo. Ok Cae, cae, cae Granada ahí Ah, me voy a desequitar Granada, granada Por ahí, en el medio Revito de estación No, no Uy, está desmanjado Sigo, hijo 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 de casería Ojo de la torreta, desactivé la torreta Nooo Molitas Molitas Cura en mi No disparemos mucho, ah No, no No, se ha disparado No, se ha disparado No, se ha disparado No, se ha disparado Por ahí Por ahí Al FAT Al FAT No disparen No, no No se hagan plingar Tengo tiro de estación Que mierdero eres este Por aquí Se hicieron PK Que buena, blu Si no es Si en estación Se va a la estación Tengo, tengo, tengo Trabajé aquí, ah Tactical Se hicieron un PK Que hiciste? Nooo No, por que no se hicimos un PK? No se Ok ¿Cómo haces? Bueno, ya, aquí de alentos A tirar granada, eh Uy, mira eso, bueno Ah, también, ah Eh, mierder, eh El serio La vida, la vida Cura en medio 1 reviento la estación la estación, tira, tira la estación cura el miss cura el medio cura el medio cura el medio la estación que es esto por ahí cura el medio por ahí, por ahí la estación cae, cae a mi cura el medio cura el medio se hicieron pk no, me baja reviento la estación nada, granada otra granada cura el medio cura el medio cura, cura el medio cae, cae, cae cura el medio granada tira estación cura el medio que es esto no cura el medio no no arriba ahí, cura el medio cura el medio bolitas cura el medio buenísimo no, no, no no, no, no yo tiré la mía allá ulti, ulti no, no, no ulti, ulti estás arriba solo de facto estación, estación ojo por ahí voy me cayó uno ahí me cayó por ahí por el medio no uy uy boludo que me maté que me maté pura el medio pura el medio de la estación de la estación tiré la estación tiré la estación tiré la estación tiré la estación no tengo por ahí ahí tengo la estación tactical tactical por ahí por ahí por ahí ?! bolitas bolitas asi bien bien otra vez mucho bolitas cuidado Ahora están bolitas cuidado por ha muerto está muerto por ahí tengo estación cura el medio por acá ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Cura el medio! ¡Cura el medio! ¡Peká! 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 ¡La torreta! ¡La torreta! ¡La torreta! ¡Tengo PEM! ¡Cura en mí! ¡Ya me tiraron! ¡Gigi! ¡Ahora sí ya se mueren todos! ¡Cura el medio! ¡Cura el medio! ¡Cura el medio! ¡Ahí voy! ¡Gracias! Tiro de estación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cura el mí! ¡Cura el mí! ¡No! ¡No puedo tirar la cura! ¡Inmunidad! 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 ¡Invidad! ¡Cura el medio! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡No! 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 ¡Ya nada! ¡Demasiado, brud! ¡Noooooo! ¡Me va a caer la bola! ¡Jajajajajaja! ¡Que locura! ¡Oh, boludo! ¿Qué fue esto?